de por si los juegos de gta nunca han sido del todo serios siempre guardan alguna escena en específico o chiste que nos hacen recordar que esto es un videojuego y no es la vida real así es existen momentos de la saga gta misiones que son realmente muy graciosas y nos llegaron a sacar más de una carcajada mientras las jugábamos xd por más inocentes que parezcan estas misiones son realmente una joya de la saga y merecen tener su propio vídeo buenas noches a todos mi nombre es el trolencio 900 chistes sí ya sé que ayer subí vídeo hoy también no se dan cuenta cuánto los amo como para hacer vídeos para ustedes y trabajar en mi próxima película al mismo tiempo ya el troll as no duerme ok el día de hoy vamos a dar un paseo por la nostalgia analizando las misiones más graciosas de la saga gta sin más que decir gracias a todos los que me han seguido recientemente en mi cuenta de instagram saldrán saludados al final de mis vídeos como dios manda ahora sí comencemos con estas misiones bien ridículas y dignas de la comedia xd gta vice city gira publicitaria la misión de gira publicitaria es la tercera y última que hacemos para la banda del office la misión básicamente consiste en conducir una limosina del office sin frenar ya que aparentemente hay una bomba dentro que fue colocada por un fíter de la banda vamos a morir todos entonces tommy vercetic debe manejar para que la bomba no explote mientras los miembros de la banda buscan la bomba y están bien borrachos xd lo más gracioso de esta misión es la actitud que toman estos pinches borrachos durante toda la desactivación de la bomba en el transcurso de la misión lo cual la hace bien divertida en casi el 100% del desarrollo de la misma xd lo bueno de esta misión es que está directamente inspirada en la película de máxima velocidad protagonizada por kianu riggs un buen guiño por parte de rockstar gta san andreas o uji locke si bien hay muchas misiones graciosas de la saga gta yo personalmente considero que es la misión de uji locke la más graciosa de todo el juego y es que vamos hasta el mismo protagonista se caga de la risa en esta misión la misión básicamente transcurre de una forma ridícula cj debe ir a la cárcel junto con smout y su hermano para recoger a uji locke el cual acaba de salir de prisión y bien una vez llegamos a la comisaría de policía vemos al personaje haciendo poses ridículas los propios protagonistas se descojonan al verlo xd pero como si no fuera poco el personaje nos pide que lo llevemos a la casa de un vago el cual le ha robado un libro de rimas y quiere recuperarlo entonces una vez al llegar nos damos cuenta que fue un compañero homosexual de celda el que le robó las rimas al uji pollas el cual afirma haber mantenido relaciones homosexuales con uji locke en la cárcel jajajaja cj se parte de la risa con esto entonces el vago sale y cj y compañía deben seguirlo porque ajá todo al mismo tiempo que este perro se burla de nosotros jajajaja es realmente un clásico esta misión sinceramente cada vez que la juego me descojono por eso la considero la más graciosa del juego aunque para gustos colores sé que hay otras también muy graciosas pero para mí esta es única gta liberty city stories ropa cómoda es la primer misión que hacemos para la madre de tony cipriani es una misión ridícula de celos donde básicamente tony cipriani debe demostrarle a su madre que giovanni casa es realmente un depravado a lo cual tony cipriani deberá ir a buscarlo solo para llevarse la sorpresa de encontrar a un tipo gordo vestido con traje de bebé y dos mujerzuelas la misión es super graciosa porque básicamente debemos perseguir a este pervertido y tomarle fotos fotos que nos servirán de prueba para demostrar que el giovanni giorgio es un pervertido y un enfermo jajaja al final de la misión tony vuelve con las pruebas de que giovanni es un pervertido pero su madre termina burlándose de él diciéndole que sólo sabe perder el tiempo tomándole fotos a hombres jajaja y le da 100 mangos vaya payasada de misión xd gta 4 balada del gay tony bloguea esto en esta misión el gay tony nos pedirá intimidar a un bloguero que anda hablando basura del gay tony en internet así que luis deberá engañar al bloguero y subirlo hasta bien alto en el cielo con un helicóptero para luego comenzar a golpearlo y a decirle que deje de joder o si no se lo chingará a él y a toda su familia jaja entonces luis lanzará al bloguero sin paracaídas por el aire para causar una máxima intimidación y luis se lanzará a rescatarlo ya que el fin de esta misión no es hacer que el bloguero muera solo intimidarlo lo más gracioso de esto es que al final podemos ver como literal el bloguero se ha cagado encima del susto una ocasión muy graciosa y para nunca olvidar xd gta 5 fama o drama fama o drama es posiblemente la misión más dramática y graciosa del gta 5 iniciando con michael encontrando una bolsa de marihuana en la nevera xd para luego tener una pelea con su mujer y luego putear al tipo del yoga y luego ser puteado por su hijo xd luego de eso llega trevor el cual asusta a todos porque está bien loco y ahí sigue la comedia trevor pregunta por la hija de michael a lo cual este no sabe dónde está pero jimmy dice que ella está presentándose para un programa de televisión llamado fama o drama y entonces estos dos se van corriendo a rescatarla antes de que la hija de michael haga el ridículo en cadena nacional un desmadre tío algunos centímetros más tarde una vez al llegar al sitio es requisito para sacar oro darle una piña al tipo de los registros joder que registros ya cuando encuentran a la tracy esta se pone a bailar de forma muy sensual sin ropa interior para seguido paso ser irrespetada por el laslo cosa que obviamente enoja a michael el cual se cabrea y quiere detener la comedia entonces el trevor le da con la silla al de seguridad xd un tremendo desmadre luego de esto debemos seguir a laslo en un camión bien grande así muy similar a la película de terminator y el camión xd al final logramos atrapar al laslo y para compensar su error lo ponen a bailar en ropa interior así bien ridículo vaya crimchi graciosa que fue esta misión jajaja pienso que a lo mejor estas misiones más que hechas para la comedia están hechas para recordarnos que los gta son juegos altamente disfrutables en cualquier aspecto es una gran saga de videojuegos y por eso están donde están muchas gracias a todos por ver este vídeo realmente espero que el vídeo haya sido de su placer y agrado audiovisual si eso fue así pues estaría muy cachondamente agradecido si comparten este vídeo con más gente si hay gente que está teniendo un mal día pues este vídeo les alegrará un poco también no olviden dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en de denunciar y nos veremos próximamente con más adiós hijos de puta chau 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 ¡Suscríbete al canal!